Hola mis amigos bienvenidos una vez más a flor de cocina un fuerte abrazo y muchas bendiciones donde quiera que se encuentren hoy haremos las carnitas estilo flor de cocina pero sabían ustedes que las carnitas son de Nueva España y españolas en el siglo XVI fueron creadas y son de criolla si es que manos a la obra los ingredientes son cuatro kilos y medio de carne contando la grasita y el huesito eso es lo que voy a hacer la cantidad que voy a hacer yo dos cucharadas de vinagre vino tinto dos cuartitos de cerveza marca pacífico porque es oscura y me encanta el sabor que deja en la marinada sal y pimienta al gusto dos naranjas la mitad del manojo de cilantro una cebolla entera puede ser blanca o puede ser amarilla un manojito de rábanos un aguacate de cinco a seis ajos grandes de cinco a seis hojas de laurel y lo que alcancen a agarrar dos puñitos de estos cuatro dedos de orégano dos puñitos y sería todo que se oigan las cazuelas ok mis amigos lo primero que vamos a hacer es calentar el sartén le vamos a echar tantito aceitito unas gotitas nada más es todo y vamos a poner las dos naranjas azar pero quería enseñarles esto que la mitad de una naranja la mitad de una parte de la naranja yo rayé se fijan van a dejar van a sacarle esa la cáscara de la naranja la van a poner ahí la mitad de una una cuarta parte de dos naranjas esto es para la marinada la vamos a asar la naranja ¿para qué? para sacarle todo su sabor miren mis amiguitos quiero que vean las naranjas como quedaron así van a quedar asaditas ok el primer proceso es partir la mitad de una cebolla y eso va a la licuadora los cinco o seis ajos que hayan agarrado van a la licuadora vamos a un puñito de sal de lo que agarran los cuatro dedos van a la licuadora y una cerveza un cuartito de cerveza va a la licuadora con eso vamos a moler en la licuadora todo eso la cebolla el ajo un puñito de sal y un cuartito y todo lo demás se lo vamos a echar a la carne que viene siendo el otro cuartito de cerveza no le van a agregar nada de agua el jugo de limón de las naranjas pero tienen que esperar a que se enfríen no vayan a quererla luego luego porque se van a quemar la van a exprimir ¿se fijan? aunque ya con la frita se sale bien no importa que quede un poquito ahí eso no importa como son dos tratar de echarlo quemadito más lo que no sale pues ahí se lo deja no importa luego vamos a echar las hojas de laurel el orégano la cáscara rallada la pimienta ese es al gusto dos puños más de sal y se me hace que le vamos a tener que echar uno más van a ser cuatro y dos cucharadas del vinagre cuchara grande van a ser dos y vamos a licuar en la licuadora para echárselo aquí a moler todo y de aquí molido se va a la marinada ya con todo el marinado y eso así va a quedar ¿se fijan? luego luego la cerveza y la y el vinagre hacen luego luego trabajo ya está ya se está curtiendo la carne miren la voy a voltear muy rápido la curte con todo ya incorporado lista para meterse el refrigerador se va a meter por 12 horas por decir así ahorita voy a ver la hora qué hora son si son las 8 mañana a las 8 de la mañana lo meteré al horno si son las 9 pues a las 9 de la mañana depende de la hora que es ahorita es a la hora que se va a meter mañana en la mañana si es que le vamos a seguir hasta mañana en la mañana lo vamos a dejar 12 horas remojando no le van a echar nada de agua con los dos cuartitos de cerveza tiene más que suficiente y los demás ingredientes son estos la media cebolla esto esto y esto es para los tacos se va a picar y se va a hacer y necesitan una salsa se me hace que esa va a ser la receta de la propia terminando esta es la que sigue les voy a enseñar una salsita sencilla de hacer para estos tacos si es que buenas noches hasta mañana que descansen hola buenos días espero que haya amanecido bien y con mucha hambre porque vamos a sacar las carnitas del refrigerador para meterlas al horno miren no le van a tirar nada exactamente así como la ven así la vamos a poner adentro del horno vamos que yo la voy a voltear otra vez miren se ponen al revés todos los pedazos de carne los vamos a voltear ya está bien blandita la carne se ablanda con el marinado la gente que no tiene horno la puede poner encima de la estufa a temperatura la mitad no la van a tapar porque todo ese caldo se tiene que esfumar así que va abierto no se tapa miren va para adentro la podrían poner acá arriba temperatura a la mitad igual sin tapar en hora y media hay que revisarla pero para voltearla nada más y ver cómo va ok en hora y media la vamos a revisar y ver su proceso otra cosita el horno tiene que estar a 425 grados Fahrenheit se me olvidaba eso no se puede pasar ok ya pasó la hora y media vamos a revisarla a sacarla del horno y voltear la carne lo que queda hacia arriba lo vamos a poner hacia abajo ahora ok vamos a hacer eso miren cómo va quedando se fijan mira qué rico lo quemadito ahora vamos a voltearla ya quiero que vean el trozo de carne negra esto es costilla miren cómo va quedando vamos a voltearla vamos a voltearla que tienen que hacerlo con cuidado porque les puede brincar el líquido y quemarse miren este trozo grandote miren qué bonito se ve por ese lado lo vamos a voltear del otro lado ya queda la mitad del líquido miren ya la volteé así va a quedar así va a quedar ahora del otro lado otra hora y media y volvemos a revisar y a lo mejor en hora y media ya están pero vamos a ver van para adentro otra vez regresamos en hora y media quedamos de que íbamos a revisar otra vez la carne vamos a ver cómo va vamos a ver a lo mejor ya está miren aunque parezca que está carbonizada no tiene nada más esa capita vamos a ver cómo está por abajo miren está así por ese lado por el otro lado está así es que la vamos a voltear otra vez miren qué rico ya agua no tiene se va a hacer chicharrón miren está la carne bien blandita y nada seca miren vamos a voltearla esta es costilla y un pedazo de mira qué rico que ya nada más la vamos a dejar media hora más se haga lo mismo que del otro lado miren qué rico una media hora más nada más ok y recuerden que el horno tiene que estar a 425 ok nada más les estoy recordando 425 no le vamos a bajar no la vamos a volver a tapar porque queremos que agarre ese mismo del otro lado pero nada más media hora más es todo ok vamos a ver la carne parece ser que ya está la vamos a sacar 10 minutos antes ok van a ser 20 minutos miren ya está la carne se fijan que también del otro lado miren como se empieza a despedazar pedacito que les dije está como chicharroncito miren bien rico la vamos a dejar reposar mientras picamos la verdura mientras picamos la verdura aquí vamos a picar la verdura empezamos con el rabanito yo lo voy a dejar entero nada más les voy a cortar lo que es las orillitas seguimos con el cilantro el cilantro nada más le cortamos la puntita y todo lo demás lo vamos a usar vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues mis amigos lo que más me gusta vamos a probar miren qué ricos preparé 4 miren ya les había echado salsita pero les voy a echar un poquito más para probar para la mordida tienen que hacer esta receta están bien ricos bueno mis amiguitos sería todo por hoy nos vemos en la siguiente receta que serán esta salsita miren qué rica les voy a enseñar a hacer esta salsita y es una cosa bien sencilla de hacer que es para este tipo de carnes o también para cualquier tipo de carne que quieren echarle esa salsita y está bien rica recuerden suscribirse piquen el like y si no les gustó también piquen el like suscribirse a vida latina tv y a flor de cocina nos vemos para la próxima porque mis tacos se me enfrían si es que bye